¡Suscríbete! 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 El perfume de mi pelo, me parece el vestido sobre mi cuerpo y acercaré a mí El perfume de mi piel, mezclando una rosa sobre mi cuerpo, provocando amor El litón de tu pelo, el perfume de tu piel, una rosa en tu cuerpo El litón de tu pelo Y decir que te quiero